Efectivamente, mano, acertó el colegiado. Anticipado bien ahora Ayala. Toca Joselina Glomar. El balón para Tristán. Intenta marcharse Tristán. Recibe, tiene metros. Avanza Fran. Le dobra a Romero. Intenta el disparo. Ni una cosa ni otra. Dudó Fran. El balón para el Deportivo. Balón para Romero. Tristán con Fran. Ha metido bien la cabeza Ayala. El balón que no sale porque lo despeja Fran, el trabajador. Falta muy peligrosa en la jugada inmediatamente posterior hacia el centro. Nuevamente buena la pared. El disparo. Tropezó en Ayala. A Norridin Naivet. Falta. Aplica la existencia. Ayala. Juega el largo. Eso es lo de pelotazo de nadie por esa zona. Pegó con demasiada fuerza. Recuperado al menos momentáneamente. Y esperemos que definitivamente de ese golpe en ese cruce, repito, providencial para su equipo. Ahí va el balón de Ayala. Ahora sí con intención. Eso es un pase largo. 58 por avanzar metros y lo consigue. Balón en diagonal. La mata con el pecho Tristán. La marca de Ayala. Le oblido una vez más. El Valencia está muy atrasado porque presiona. ¿Y de qué manera? Prácticamente un minuto moviendo el balón de un lado hacia otro. El Valencia echado atrás. Termina en Roma. Natural. Vicente. Ahora en esa pugna. Roma. Lo que quería falta al revés. Ha señalado falta de Tristán. Lo encuentra. Falta. No hay nada. Ha señalado el colegiado. Daba a Limsoni que podía pitar. Falta en esa acción. No lo ha señalado. Atención al balón ahora de Macay. Deja a Fran. El centro de Fran. El balón que se pasea. Un gol. Tristán. Ha sido fuerte el balón de Tristán. Muy poquitos huecos. Y para pocas opciones. En el público que se enfada. Ha caído a banda Diego Tristán. Le encima Roberto Fabián Ayala. Sigue Tristán con Ayala. Se marcha Tristán. Busca el centro. Falla ahora en el centro. Recupera el Deportivo. Insiste en su ataque. Balón perfecto. Atención ahora. Me quedó bien la pierna. El jugador del Valencia. Pero era un muy buen balón por parte de Donato. Presiona el equipo gallego. Balón para Fran. Le manda un buen esférico. A Romero. Pero sale contundente Ayala. Con peligro. Toque de calidad de Fran. Recibe Fran. Pisa va bien el balón Fran. Pero se revuelve Ayala. Y bueno también de Romero. Al punto de penalti. El balón queda suelto. Distribuyendo el juego con calidad. El centro de Donato. Atención que se podía marchar. Tristán. Balón para Fran. Están en diagonal con calidad. Recibe Macay. Intenta marcharse. No hay miedo nada. Empata Nadal para el Mallorca. Está encerrando prácticamente en su área al Valencia. Que se está defendiendo con mucho orden. Tampoco hay situaciones claras, claras por parte de ninguno de los dos conjuntos. Pero más cerquita está en caso de balón de Romero. Balón al segundo palo. El balón que queda suelto. Despeja Ayala. Atención a la jugada. Nuevamente. El argentino ahora providencial. Donato. A lo largo. Y Ayala. Ficiéndose el capo. En defensa del Valencia. Atrasa. Ayala para Cañizares. Insiste el equipo gallego. Llega Cañizarero. Busca balón largo. Ahora Tristán. No ha habido falta. Se la lleva. Ayala. Intentaba Ayala meter. Pegó con demasiado afetido también. En la pierna Naybet. La contra. Del Depor. Y el que saca ahora es Pelin. Demasiado bonito para ser verdad. Entrar por ahí. Prenderá la contra ahora nuevamente el Deportivo. Atención a ese uno contra uno. Está Tristán. Sigue Diego. Se frena. Busca algún compañero. Valencia y una le costó la cartulina amarilla. Cosas del fútbol. Porque vamos. Se entrega perfectamente para la subida de Romero. Se la echa demasiado larga Romero y se la robará ya. Puede desbordar a Mavisca. Anglomar recupera Ayala. Entra a Mauro. Atención a la subida de Sergio. Atención a la subida de Sergio. Despeja la defensa del Valencia. Muy bien. La de Mauro Silva deja bien el árbitro a la ventaja. Esto propicia una situación de peligro ahora para el Deportivo. Vamos a ver que hay penalti. En esa acción el árbitro ha señalado penalti de este hombre de Ayala y cartulina amarilla. Pero esto es lo de menos porque lo más importante es que en esa pugna, creo que era con Valerón, con el que estaba efectivamente Valerón. Y el árbitro ha señalado penalti en esta acción de Ayala sobre Valerón. La jugada es... Y Diego Tristán. Ahí va Tristán. ¡Gol! Banda derecha para Macay. Ahora aguanta el balón perfectamente Ayala. ¿Dónde está lo? Y esto por muy buena plantilla que tengas, que la tienen los dos equipos, se nota. Y lo está notando muy, muy bueno, con fuerza, con colocación, pero se fue, se fue, desviado. Ve a Mavisca, recibe a Mavisca, el recorte de a Mavisca, el disparo, despeja Ayala. Borado, José Manuel intenta marcharse y lo consigue. Atención a la jugada de José Manuel, el pase de la muerte, el balón que queda suelto. Tristán. Con los comentarios de Emilio García Carrasco y Juan Malillo. 1-0. Vale el gol de Tristán de penalti. Pero a buen seguro que el Valencia... En esa jugada, el árbitro... Puesto doble contra sencillo, que hubiera recta final. Pedía falta, parecía falta, favorable el Deportivo en esa última acción. Liniere, que estaba a metro y medio, no lo ha señalado. Por tanto, continúa el juego Roberto Fabián Ayala. Entrega bien Ayala. Cae a Mauro Silva. Cristán, a punto de recibir, pero es objeto de falta de Ayala. Ven cómo mete la pierna. Busca balón, encuentra a todo a su paso. Esto es serio. El de Ayala. Va a interesar el rumbo del partido y buscar al menos un empate. De encima, insiste en el Valencia. Amavisca. Intenta meter el centro a Amavisca. Y final, final del partido.